Los indicadores de bienestar humano indígena son un ejercicio participativo donde las mismas comunidades toman sus datos y hacen una autogestión hacia su gobernanza. Los indicadores se dividen en cinco grandes temáticas, son 21 indicadores y estas temáticas son control cultural del territorio, agencia cultural autónoma, autonomía alimentaria, lograr un ambiente tranquilo y autocuidado y reproducción. Todas estas grandes temáticas son esenciales para tener en cuenta los fundamentos culturales de las comunidades y lograr una gobernanza real en los territorios. La implementación de estos indicadores se viene dando desde el año 2015 en el Instituto Sinchi y hoy en día ya tenemos una línea base para todo el departamento de Amazonas y hemos comenzado con diferentes asociaciones indígenas a generarlos en los departamentos de Baupés y Guainía. Todos estos instrumentos van a ayudar a gestionar los territorios de una manera diferencial donde tanto las lenguas, la biodiversidad de las chagras y el autocuidado, la medicina tradicional son esenciales en el manejo cultural de las comunidades y de sus territorios. Sus lenguas también como un pilar esencial de autorreconocimiento étnico se miden en estos indicadores, en estos 21 distintos indicadores y esta herramienta que es propiciada por las mismas comunidades indígenas con la ayuda técnica del Instituto Sinchi los ayuda después a poder tomar sus mejores decisiones para saber dónde están sus debilidades y dónde están sus fortalezas. Así los indicadores desde el 2015 han ayudado y han generado reflexiones profundas en los territorios amazónicos.